Soy Luis León, que pertenezco al equipo Sopa, que hemos estado trabajando con Surnames aquí en Sevilla para un proceso de la exploración y la construcción de la idiosincrasia de la cultura en Sevilla para intentar densificar el tejido de la producción creativa aquí. Se ha hecho un proceso previo a través de Surnames de contacto con distintos agentes del sector para hacer una cata de cuáles son sus motivaciones, sus áreas de mejora, las oportunidades que detectan y estas jornadas están sirviendo para hacer una mesa más abierta y que nos va a servir para definir un poco cuál es esa idea de la cultura Sevilla, esa idiosincrasia que nos va a permitir activar probablemente políticas comunes. Ese es el objetivo marco de lo que estamos haciendo, entonces lo que se está trabajando por una parte son cuáles son esas ideas de fuerza de la Sevilla cultural, que podríamos explicar que son los rasgos de nuestra marca ciudad a nivel cultural y por otro lado cómo vamos a hacer verdad esas ideas, tanto en nuestro imaginario colectivo de la ciudad como en el imaginario colectivo de los de fuera. Esas son las dos cosas que se han intentado contrastar en la sesión de hoy, que ha sido muy interesante, aparte de muy apasionada, en la primera parte que es cuáles son aquellos valores, cuál es la visión de la Sevilla cultural y de la producción cultural. Enseguida ha salido un debate de una especie como de las dos Sevillas, la de la Sevilla tradicional, de los grandes eventos tradicionales, histórica, patrimonial, monumental, de la Semana Santa y de la Feria y todo esto, como si fuera opuesta a la Sevilla de la creación contemporánea, de la que hace cosas a veces disruptivas, con un aparente enfrentamiento, que a lo largo de la conversación se ha llegado al consenso, a la comprensión de que en realidad no es tal, sino que forma parte, que esa precisamente es parte de la identidad de Sevilla, que es un binomio que funciona de manera sinérgica, que uno está recuperando, está manteniendo vivo un montón de piezas que existen, donde se relacionan esas dos, tres o mil Sevillas, y entonces el reto está en cómo construir una marca donde se refuercen esas partes menos visibles, pero no porque estén atacando, invisibilizando lo otro, sino porque el interés está en una ciudad que siempre ha sido creativa y hoy por hoy lo sigue siendo y utiliza esos mimbres. Entonces, ese reto de posicionamiento de la marca Sevilla ha ido por ahí y a continuación hemos preguntado cuáles son las cosas que se podrían hacer, tanto de la industria como de la administración, para hacer verdad esa idea y ese territorio imaginario en el que nos sentimos de verdad singulares y particulares y ahí hemos contrastado que efectivamente hay líneas de las que se están trabajando ya que tienen sentido, que tienen que ver con la visibilización de esas partes más ocultas de la producción creativa, de la creatividad, y que tienen que ver con los proyectos del día a día, la cultura del día a día, que no son solo de los grandes eventos, y hacerla extensible y que llegue a los barrios, a gente que actualmente no consume, y en esa voluntad de expandir y de visibilizar todo eso que se está produciendo de esa Sevilla viva, creativa, que hace cosas, pues está también especialmente el intentar llegar a capas que tienen que ver con los estudiantes, que tiene que ver con el sistema educativo, para generar una cultura tanto de la producción como del consumo, de la idiosincrasia nuestra, y todo esto tiene que ver con formalizar espacios de encuentro que pueden ser físicos, pero especialmente se pretenden que sean virtuales, que sean tanto canales de visualización como puntos de encuentro entre los que están produciendo proyectos creativos y que sean puntos de encuentro entre sí, pero también con gente que está produciendo fuera de la ciudad, tanto nacional como internacionalmente, y que eso que han llamado en la mesa laboratorio o biblioteca creativa, donde compartir cosas, donde encontrarse, también esté abierto a otros sectores que no necesariamente pertenecen tradicionalmente a los sectores creativos, tanto para establecer nuevos proyectos singulares y llamativos, como para establecer relaciones de financiación, de patrocinio y demás. Y la tercera pata de esas plataformas o puntos de encuentro, tanto físicos pero especialmente virtuales, tiene que ver con que la administración se haga más permeable a las necesidades y que si no da apoyo financiero directo porque no pueda o no, que por lo menos no ponga traba y facilite en la medida de lo posible sus recursos y que si se compromete con alguno de los proyectos, que luego por lo menos lo haga más visible e intente facilitar las cosas en todo momento. Entonces son como esas tareas las que pretende desempeñar ese tipo de herramientas. Muy productivas, contrastadas, ponen todos los puntos sobre la IA a ver si nos sirve para conciliar todo esto. ¿Vale? No sé si se te ha olvidado o no es nombre de los emails. No sé, pues sí se me ha olvidado, pero ahora cómo repito yo todo esto. Ya, pues es que no, pues la parte es la que has dicho, forma parte del equipo Sopa, supongo que ahí se podrá cortar.